Llevas en el alma una pena Vas escondiendo el dolor Pero tus ojos reflejan Que sufre tu corazón Mucho tiempo ha pasado Desde tu cruel decepción Y la amargura encerrado Tu alma en una prisión Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más ya La gente Tú créele Créele a Dios Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Amor Cuida mucho a nuestros niños No digas eso, por favor Tú lo que tienes que hacer es descansar Yo sé que voy a morir Yo estoy consciente Quiero que sepas Que siempre te he amado Y que eres un hombre bueno Tienes errores Pero tienes muchísimas virtudes Amor, yo necesito que tú me perdones Por favor ¿Qué soy yo para perdonarte? Antes que cometieras cualquier error Yo ya te vio a perdonar ¿Crees que Dios me perdone? El trabajo de Dios Es perdonar Pero mi amor Es tu trabajo Sentirte perdonar Yo necesito el perdón de Dios Y el tuyo también Por favor Mi amor Yo te amo Dime Dime por favor ¿Qué voy a hacer con los niños solos? Nosotros tres en la casa Sin ti ¿Qué voy a hacer? Te necesitamos Te necesitamos Los niños te están esperando en la casa Yo los amo Enseñales eso Enseñales a vivir en el presente Enseñales a amar Enseñales el amor de Dios El poder de Dios ¿Y cómo voy a poder estar con los niños allí? Cuando todos los días me van a recordar a ti Omar 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 tiene tus ojos Veo los ojos de él Y siento que estoy viendo los tuyos Te necesitamos amor Necesitamos que te recuperes pronto Pronto Necesitamos tu luz en la casa Tu presencia Tus pasos Tu risa Nos haces mucha falta amor Guíalos 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 Enseñales el camino de Dios Te amo Sin ti no estamos completos Yo también te amo Yo también te amo Amor Dale ese amor Ese amor tan grande que me diste Ay hola hijo Hola mamá ¿Cómo está? Bien hijo ¿Cómo te fue en el trabajo? Pues bien pesado y cansado Muchos clientes Y ninguna venta Como siempre Ay no te desesperes hijo Dios mediante Se mejorará esta situación Mamá Dios la oiga mamá Porque ya Está difícil esto Oiga los niños ¿Cómo se portaron los muchachos? Pues muy bien Un poco berrinchudos Como siempre Pero nada fuera de lo normal Usted que puede decir Es la abuelita ¿Verdad? Consintiéndolos Pues sí Oye hijo ¿Y cómo sigue Belinda? No mamá Belinda no está muy bien Belinda la situación de ella Está difícil No mejora Y pues nada más Un milagro de Dios Ten fe hijo Ya verás que muy pronto Van a pasar este trago amargo Dios la oiga mamá Dios la oiga Porque ya es desesperante Esta situación Y para ella es muy difícil También Pero bueno Este voy a ver a los niños Entonces voy a A saludarlos Muchas gracias por cuidármelos Sí hijo Te agradezco mucho Pues yo me tengo que ir Dios te bendiga Niños Despensa de su abuelita Adiós hijito Hola niños ¿Cómo les fue la escuela? Bien Fernando ¿Fernando tu tarea? Ya la terminé papá Muy bien ¿Y tú Omar? ¿Tu tarea? Para mí había una parte Ya te lo apagué Ya te lo apagué Vamos Si no iba a ser Vamos Si no iba a ser Lo que pasa es que no te fijas Omar Estás nada más pensando en el videojuego Tenías bien Y el problema con tu abuelita Es que tiene mala vista No alcanza a distinguir bien los cuadros Ya lo tenías bien hijo Te quedó bien Ya está terminada tu tarea ¿Quieres ir a dormir para que descanses? Yo también Fernanito Sí papá Buenas noches Buenas noches Mi papá nos regaña demasiado Los papás de mis amigos no regañan tanto a sus hijos Mi papá nos quiere mucho Ya callate Déjame dormir Omar ya levántate mi hijo Ya levántese mi hijo Ya despierte Ya despierte mi hijo Ya levántese Ya es hora Ya no estés dormido ¿Quieres ir a la escuela? ¿Cómo que no quieres ir a la escuela? Ya levántate Omar Ya Ya es hora Mijo Fernandito Ya levántese mi hijo Ya Tampoco quieres ir a la escuela Tampoco quieres ir a la escuela Estás viendo Omar Estás viendo No quieres ir a la escuela tú No quieres ir tampoco a tu hermano Voy a batallar con lo mismo otra vez Los va a volver a dejar el autobús Omar Muévete Voy a la cocina a hacerles algo de comer Esta es la casa Se vacía Pero ya te dije que esta es la casa Vámonos Vámonos Pásale Ey pero apúrele ¿Por qué tan lentos? No te comer hijo Esto está horrible Sí está horrible ¿Qué está horrible? La comida ¿Por qué estás diciendo eso? Mijo eso es lo que hay Pónganse a comer por favor los dos La comida no te queda como mi mamá Ya lo sé Pero tu mamá no está Y tenemos que hacer sacrificios los tres ¿Por qué no la compras y ya? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me estás faltando el respeto de esa manera? Necesito que se coman eso pronto Ya Ponte a comer Ya dinos la verdad No va a regresar mi mamá ¿cierto? No digas eso hijo Si tu mamá te escuchara hablar así Se pondría muy triste Porque ya van dos meses sin que mi mamá regrese Tu mamá va a regresar Lo que pasa es que tu mamá está en el hospital Porque Tiene cáncer Sí mi hijo Tiene cáncer Pero muy pronto va a estar bien Porque ella está en las manos de Dios Siempre es lo mismo Ya van dos meses que sigue diciendo lo mismo Que mi mamá está en el hospital Y que va a regresar Pero no va a regresar Porque Porque si en serio sí Ya lo dije Que si va a regresar Ya lo hubiera hecho Mijo claro que va a regresar Ella va a estar muy pronto aquí con nosotros Créeme Ahí viene el autobús Mira ya llegó el autobús Y ni siquiera se comieron la comida Apúrale por favor Los va a volver a dejar Mijo se me portan bien en la escuela por favor Adiós mijo Adiós Fernandito Lo quiero mucho mijo Dios lo bendiga Gracias Ay Dios mío Cuídemelo Señor Dios mío Necesito que me fortalezca Necesito palabra Tengo en mis manos Tengo en mis manos pero Hable mi corazón Oh Dios mío Como te busco Que sé tengo de ti En esta tierra Seca Y triste En donde no hay agua Como en el encontrarte Te he visto en tu santuario Y he contemplado tu fortaleza y gloria Porque tu amor y bondad Son para mi mejor que la vida misma Cuanto te alabo Te bendiciré mientras vivo Alzando a ti mis manos en oración Tú dejas mirar En la satisfecha Que un delicioso banquete Te alabarán mis labios Con gran jubil Señor Yo le pido que por favor Recienda su santo espíritu sobre mi esposa Y traiga sanidad a su cuerpo Mis hijos y yo la extrañamos La necesitamos Hace mucha falta Estoy perdiendo el control Ya no sé qué decirles Me hacen tantas preguntas No sé qué contestarles Necesito que me ilumine Que me dé sabiduría Que me dé paz Que me dé fortaleza Que le mande fortaleza a ella también Hasta allá al hospital donde ya estás Mi familia Mi esposa La salud de ella La vida de mis hijos Esta casa Este hogar Esta familia Está en sus manos Cúbranos Que su santo espíritu Descienda sobre nosotros Y Nos guarde Que sus ángeles Acampen alrededor de nosotros Que ella sepa Que usted está con ella Que usted la ama Y que estamos en sus manos Que todo va a estar bien Que usted nos va a sacar adelante Esta casa Esta casa Este hogar Esta familia Este matrimonio Le pertenece a usted Está en sus manos Mis hijos y yo La necesitamos Aquí en la casa Y han pasado meses Y nos hace mucha falta Estoy perdiendo el control con mis hijos Necesito su ayuda Necesito su sabiduría Su fortaleza Yo sé que no estoy solo Yo sé que usted está aquí Yo sé que usted me escuche Estamos en sus manos, señor Apúrelo, Omar Ya nos dejó el autobús Espérate Yo me conozco en el tajo Vente Hola, hijo Mamá, buenos días ¿Cómo está? Buenos días Muy bien, hijito Qué bueno Gracias por venir a cuidar a los niños Lo hago con mucho cariño, hijito Ya sabes que los niños van a estar bien conmigo No te preocupes Sí, mamá, gracias ¿Va a estar el hospital? Hasta después del trabajo, mamá Yo ya me tengo que ir Tengo muchas cosas que hacer todavía Nada más que sí le encargo mucho a estos niños Por favor No te preocupes, hijito Ya sabes que conmigo van a estar muy bien Gracias, mamá Gracias, mamá Dios te bendiga, hijo Igual Hola, hijitos ¿Para dónde van? Vamos a la escuela Bueno, yo los llevo Y papá decía que no hablemos con extraños Pero es que yo no soy extraño Tu papá y yo fuimos a la escuela juntos Y es más, le hablé por teléfono Y me dijo que viniera por ustedes No, gracias Mejor nos vamos caminando A ver Vale ¿Para dónde van? No, gracias No, gracias Hola 살 Vamos a ir por un paseíto, que se van a ir quietecitos, se van a portar bien, vámonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Bueno? Sí, buenos días. Es la señora Rangel, estoy llamando de la escuela. Sus hijos no llegaron hoy a clase y pues necesito saber, están enfermos, ¿hay algún problema? Ay, no, 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 claro que no. Señorita, permítame un segundo, por favor, ¿sí? Muy bien. ¿Me puede regresar la llamada? Voy a estarle pendiente, ¿sí? Necesito que me conteste lo más pronto posible. Perfecto, gracias. ¡Julio! Me guardan estos muchachos en el cuarto de atrás, me los cuidan. Con su vida me responden. Ok, jefe, sí, jefe. Órale, agárrate ese, agárralos, llévenselos. ¿Crees tú que van a pagar? Esta gente tiene harta lana. Además, tenemos a sus hijos. Y cuando hay familia de por medio, es muy fácil de negociar. Hay algo que no entiendo. Siendo una ciudad tan grande, gente de mucha lana, mucho dinero. ¿Desees tú secuestrar a estos pobres niños? Digamos que esto es como un ensayo. Además, este pelado me la debe. Y aquí me la voy a cobrar. ¿Qué te hizo? Mi mamá tenía un rancho de un millón de dólares. Y este pelado se la compró por 100 mil dólares. Y luego, lo vende por dos millones de dólares. ¿Cuánto? Dos. Así que me la va a pagar. Me la voy a cobrar. Aló. Omarcito, hijito contesta hijito si oyes este mensaje por favor devuélveme la llamada estoy muy preocupada, nada más quiero saber que están bien hijito ok, bueno, bye un gocet quiero soda de la otra ¿me la abro por favor? cuando te lo termines me das la lata ok pues bien, esa fue la recámara principal y el balcón está excelente tiene una vista padrísima sí, nos gustó mucho la verdad sí comparado a las otras que vimos, mejor vista excelente y pues mira Ricardo, te quería comentar también el barandales de hierro forjado piso es todo de granito es una construcción muy, muy sólida hecha con los mejores materiales y pues bueno, no sé no sé qué les parezca esta es la sala y ahí tenemos la alberca ahorita si quieren pasamos para allá sí, claro nada más permítanme tantito, ¿sí? ¿cómo no? bueno oye hijo, disculpa que te moleste en tu trabajo, hijo de casualidad los niños no están contigo ¿no te los llevaste tú al trabajo? no mamá, claro que no estoy en el trabajo, ¿cómo me los voy a llevar? ay sí, estoy muy preocupada, hijo los niños no aparecen y me acaban de llamar de la escuela que no asistieron no sé qué hacer estoy sumamente preocupada ¿cómo que no llegaron a la escuela? ¿no llegaron a la escuela? mamá, ¿dónde están esos niños? ¿no estarán con los vecinos? ¿no los han visto los vecinos? no hijo ahorita voy a checar pero yo necesito que vengas estoy muy, muy angustiada y muy preocupada en verdad, ven pronto, hijo ay mamá ahorita voy para allá estoy con unos clientes ahorita pero ahorita mismo me arranco para allá, ¿ok? ahorita llego sí, claro que sí, hijito adiós Ricardo este se asistió un imprevisto y tengo que salir pero si quieren mientras ustedes pueden ir a algún lugar tomar un café o algo y yo me desocupo con esto los encuentro al ratito y ya ustedes me dicen si quieren ver números o de hecho igual podemos regresar más tarde y seguir viendo el resto de la casa ¿cómo es? vamos a comer comparamos las diferentes opciones y ya platicamos excelente ok, claro que sí gracias gracias a ustedes muy amable gracias Ricardo gracias ¿qué pasó mamá? ¿aparecieron estos niños? no aparecen por ningún lado, hijo ya hablé con todos los conocidos y no aparecen ¿cómo que no aparecen? no están por ningún lado me llamaron de la escuela los niños no se presentaron ay, chamacos estos ¿quién sabe dónde se habrán metido? no lo sé, hijo bueno bueno mira, estafador tengo a tus hijos me consigues un millón de dólares y si no me agota los ojos la nariz la lengua y la boca ¿quién habla? cállate perro aquí yo hago las preguntas te repito tienes 24 horas esperan mis instrucciones hay una cosa no llames a la policía bueno bueno no puede ser mamá no puede ser no puede ser no puede ser no, no, no me acaban de llamar que secuestraron a los niños mamá los tienen a los dos ay, no puede ser los tienen mamá no, no, no no puede ser ¿qué vamos a hacer? llama a la policía no, no, no no puedo llamar a la policía fue lo primero que me dijo quiero un millón de dólares mamá quiero un millón de dólares ¿de dónde voy a sacar yo un millón de dólares? ¿qué vamos a hacer? tengo que irme yo de aquí mamá tengo que ir a buscar tengo que ir a buscar algún millón de dólares a ver cómo, dónde no sé vamos a conseguir tanto dinero ahí está gracias ¿qué hay Marcos? ¿qué onda? ¿qué me cuentas de tu vida? ¿cómo has estado? ¿qué? pues mira Pepe Lón la situación es muy difícil para mí ahorita tengo una noticia muy mala me secuestraron a mis hijos esta mañana ¿cómo? ¿cómo? me los secuestraron esta mañana los niños iban a la escuela y alguien me los levantó me llamaron hace rato diciéndome que los tienen y que les van a empezar a cortar las manos y los pies y cuanta cosa ¿pero cómo? estoy desesperado estoy desesperado Pepe Lón oye y qué pero que te están pidiendo algún dinero me están pidiendo un millón de dólares me dieron 24 horas mira, mira Marcos mira yo soy aquitista ¿verdad? pero este yo le presto así a gente pues soy poquitero o sea le doy un cierto tiempo y que me pague le cobro cierto interés y todo pero pues esas cantidades no o sea está está mira lo que puedo hacer es esto mira te puedo prestar unos 200 mil dólares 200 mil dólares pero no tienes algún terrenito o algo que avale eso o algún ranchito o algo mira no es porque desconfí de ti ¿verdad? pero lo que pasa es que es una cantidad yo te entiendo Pepe Lón yo sé cómo trabajas yo sé lo que me dices pero no tengo nada si tuviera algo ya lo hubiera vendido para haber sacado algo de lo que sea pero no tengo nada Pepe Lón no tengo nada y necesito por favor por favor ayúdame se trata de la vida de mis hijos Omarcito y Fernandito mira vamos a hacer una cosa este ven mañana déjamelo consulto con almohada a ver qué pasa este y a ver qué hacemos pero mira tranquilo tranquilo mira Dios se aprieta pero no ahorca tranquilo tú tranquilo o sea no te vayas al primer impulso o sea este a lo mejor va a ser menos lo que te van a pedir lo que sea pero como quieras tú tranquilo tranquilo gracias ven mañana ven mañana a ver qué hacemos ok ok gracias ándale no hay cuidado gracias gracias te lo agradezco ándale con permiso este buen día que te va bien gracias marquitos ¿cómo estás? ¿qué tal Yanni? bien bien ¿cómo vamos? pues todo bien sabes que siempre me da mucho gusto verte saludarte pero la situación en la que estoy ahorita es muy difícil ¿en qué te metiste? no Yanni no estoy en serio Yanni me secuestraron a mis niños Yanni a mis dos niños a Omarcito y a Fernando me los tienen secuestrados me llamaron hace rato diciéndome que los tienen secuestrados que les van a cortar las manos y los pies y que me están pidiendo un millón de dólares Yanni Jesús mordió a José ¿y cómo le vas a hacer? necesito que me ayudes Yanni y me están dando 24 horas para entregar un millón de dólares ¿un millón de dólares? un millón de dólares Yanni necesito que por favor me ayudes Yanni por favor estoy tratando de conseguir lo más que pueda de dinero entonces quiero pedirte que por favor con lo que me puedas ayudar Yanni te lo voy a agradecer mira Marquito yo tengo un ahorro ahí y ya va a traer mucho para alzar ese dinero pero sabes que no te lo voy a prestar te lo voy a regalar vamos a creer que lo mejor salga y todo salga bien para que tus niños sean libertados gracias si de veras así gracias déjame agarrar mi mi chequera gracias gracias ¿qué pasó mamá? ¿cómo le fue? ¿juntó dinero? muy mal hijo apenas pude conseguir tres mil dólares con los vecinos y eso fue todo con lo de mi cuenta hijo Dios mío yo estoy peor mamá yo conseguí dos mil quinientos dólares tan poquito mamá ¿de dónde saco dinero? mamá si no tengo y con los gastos del hospital o de Belinda tantos pagos que tengo que hacer tengo que seguir preguntando a ver qué hacemos ay se me ocurre que voy al banco y consigo un préstamo mamá al banco mamá eso se tarda días hasta semanas el proceso del préstamo necesitamos ya este hombre quiere el dinero mamá tenemos más de cinco mil dólares necesitamos un millón de dólares y ya faltan menos de veinticuatro horas ¿de dónde? no podemos hacer otra cosa hijo ten fe no te desesperes yo me voy mamá tengo que ir a buscar dinero a ver de dónde ¿qué onda mi querido Marcos? ¿qué tal? ¿cómo estás Rigo? bien bien gracias qué gusto verte mi amigo igualmente gracias ¿cómo ha estado? gracias pues ¿te gusto verte? gracias este Rigo mira discúlpame pues mira disculpa la molestia lo que pasa es que ahorita ando muy apurado mano estoy en una situación muy difícil y necesito ayuda ah Marcos bueno pues soy tu amigo y ojalá que te pueda ayudar en algo ¿qué está pasando Marcos? mira este lo que pasa es que me secuestraron a mis dos hijos me llamaron hace rato los tienen secuestrados y y me están pidiendo mucho dinero y me están pidiendo mucho dinero por ellos y ando vendiendo el coche y no sé qué es lo que más me puedas dar por él me urge venderlo mira Marcos es nuevo y es bueno tú sabes que vale más que eso puedo ayudarte con más pero tendrías que esperarme un mes ¿un mes? así es mira Marcos yo entiendo lo que me dices pero tú sabes perfectamente bien que este coche vale más de 10 mil dólares y no tengo tiempo tampoco mano tengo menos de 24 horas entiendo ¿me dijiste cuánto? lo que tengo ahorita Marcos son 10 mil dólares en la mano ahí están las llaves ahí están las llaves yo necesito no tengo tiempo ni dinero entonces 10 mil dólares ahorita me van a ayudar mucho gracias amigo este quisiera ayudarte con más pero eso es lo que tengo pero bueno si está bien contigo amigo en serio gracias bueno si en eso te puedo ayudar gracias claro que sí claro que sí pero bueno vamos entonces yo te lo agradezco con 10 mil está bien gracias con eso te puedo ayudar gracias gracias ¿qué estás haciendo? me estoy soltando me estoy soltando pero mamá ¿qué pasó mamá? ¿pudo conseguir dinero? no hijo no pude conseguirlo me dijeron que no tenía suficiente crédito y como no les dije para qué lo necesitaba pues se negaron a prestármelo pues mejor me vine para la casa ¿cómo mamá? ¿cómo que no le prestaron? yo le dije que eso se está ¿y tú cómo vas? yo alcancé a vender el carro me dieron 10 mil dólares por él y otros 4 mil que junté son 14 ¿cuánto se completa? 30 pues es todo lo que hay mamá 30 mil es todo hay que esperar a que llame a este imbécil a ver si no han hecho nada a los niños ya lo sé hijo ya lo sé y no quiero ni pensar en lo que va a pasar no yo ahorita voy para allá ok con tus manos perdón cuando se descuiden nos escapamos por la puerta de atrás ¿ok? ya es hora pásame el teléfono ¿crees tú que ya consiguió el dinero? ya ya vamos a averiguar pero mientras tanto ve dile al flaco y al espanto que se preparen que se preparen para que van a recoger los verdes ¿me diles? ¿es bueno? habla el que tiene secuestrado a sus hijos quiero hablar con el estafador de Marcos no está fue a conseguir el dinero ¿ya lo consiguió? no señor apenas si tenemos 30 mil dólares que poco valoran la vida de sus hijos con esos 30 mil dólares déjelos para el funeral por favor señor no le voy a hacer nada a mis nietos señora consiga el dinero que le traí yo rinqueando a mi a mi Vámonos Vámonos ¿Qué pasó? Estos desgraciados no van a pagar Así que vamos a buscar a los mocosos Les cortamos unos dedos para que vean que estamos en serio Nos vamos ¿Dónde están ellos? No sé, ¿qué pasó? Se escaparon No le digas al jefe ¿Qué no me vas a decir? ¿Qué no me vas a decir? Esta es la respuesta Tienen que haberse escapado los muchachos ¡Vámonos! 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 Estoy bien cansado Y los fui recibiendo Por allá hay una iglesia, vamos Sí, vámonos Señor, por favor Lo único que le pido es que me deje ver a mis hijos otra vez Por favor ¡Papá! 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 ¡Omar! ¡Fernando! ¿Dónde están mis niños? Mira qué grande es el universo Mira qué grande es el universo Y qué ciudad tan pequeña Qué casualidad que me encuentro Que casualidad que me encuentro a la persona que yo realmente ando buscando ¿Qué quieres? ¿Qué? Que no te acuerdas de mí De mi mamá, Paula Sánchez Que le robaste un rancho Que pagaste solo 100 mil dólares Cuando valía un millón de dólares Yo no fijé el precio Y yo solamente estaba haciendo mi trabajo Mira Realmente ya eso no importa Y lo del secuestro de tus hijos Quizás me excedí Pero lo que yo realmente siempre quise hacer Fue esto ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡No papá! ¡Papá! ¡No papá! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No nos dejes solo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Te veo! ¡Por favor! Lo siento niños No es nada personal Pero no puedo dejar testigo ¡No! ¡Papá! ¿Qué pasó hijo? ¿Qué tienes? ¿Sí Omar? ¿No se murió? No, ¿cómo que me voy a morir? No, estoy bien ¿Qué tienes? ¿Eh? Yo no lo voy a desobedecer ¿No me vas a desobedecer? No ¿Te he visto una pesadilla? Sí ¿Qué soñaste? Me he morido ¿Yo? ¿Muerto? No mijo Estoy vivo Estoy bien No Yo también te amo mijo Yo también te amo mijo Y yo también los amo Ay Fernandito Ay Fernandito Todo está bien Todo está bien Todo está bien Con cuidado Sí Gracias Gracias Ven hija Deme Toma Omarcito Fernandito Fernandito Vengan hijitos Les traigo una sorpresa Mi niño Una y otra vez fracasaste Una y otra vez fracasaste Mis brazos Mis brazos te he llevado Cada paso de tu vida Yo he cuidado Que por qué me vino a mirarte Que por qué me vino a mirarte Que por qué aún sigo aquí Si te alejaste tú de mí Te he visto caer y volcarte Una y otra vez fracasaste Y tu herido corazón Y tu herido corazón De mi presencia se alejó Yo ya no puedo olvidarme de ti Si eres mi hijo y te amo Y aunque no te has dado cuenta A tu lado siempre he estado Yo ya no puedo olvidarme de ti Si eres mi hijo y te amo En mis brazos te he llevado Cada paso de tu vida Yo he cuidado Yo ya no puedo olvidarme de ti Si eres mi hijo y te amo Y aunque no te has dado cuenta A tu lado siempre he estado Yo ya no puedo olvidarme de ti Si eres mi hijo y te amo En mis brazos te he llevado Cada paso de tu vida Yo he cuidado Yo ya no puedo olvidarme de ti Yo ya no puedoplicarme de ti Gracias.